A pesar de que la dirigencia estatal del PAN se pronunció a favor de la marcha convocada por el gobernador de Campecha, Alejandro Moreno Cárdenas, para pronunciarse en contra de la política de Donald Trump, arremetieron en contra del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien calificaron de miedoso e incapaz de enfrentar las políticas discriminatorias de Trump. En conferencia de prensa, Yolanda Valladares Valle y Nelly Marqués Zapata, entre otros dirigentes del Comité Directivo Estatal del PAN, aseguraron que participarán en la marcha que fueron convocados el sábado pasado por el gobernador, pero aclararon que es solo para manifestar su rechazo a la política del nuevo presidente estadounidense y por un acto de soberanía nacional. Informó que no participarán a la marcha del próximo miércoles por la tarde para manifestarse en contra de las alzas a la gasolina. A pregunta expresa, precisó que si bien es cierto que el PAN lleva a cabo la recolección de firmas contra el gasolinazo, no mezclará una lucha con otra y que no recibirá ningún apoyo económico por parte del Ejecutivo Estatal para participar en dicha marcha, ya que es un asunto de coherencia nacionalista. Respecto a la posibilidad de dar marcha atrás al incremento del impuesto especial sobre producción y servicios para disminuir el costo de las gasolinas, la diputada federal Marqués Zapata sobre ello que es posible y que el PRI tiene en sus manos la respuesta, pues ellos son mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pero no quieren hacerlo. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.